No sé si te lo dije antes, pero amo la carretera de Tacuarembó, lo más grande que hay, mirá lo que es eso, mirá lo que es, mirá lo que es esto, no se puede creer, lo que es esta caída, esta bajada, estas curvas y estos cerros chatos, puede haber algo más lindo? Esto es alucinante, alucinante, con este día no se puede creer lo afortunado que soy, ay si no conocí a Tacuarembó, vení a conocerlo pronto porque esto es una maravilla, esto es una maravilla, quiero ser el rey del ganado, en Tacuarembó, claro Esto es una belleza absoluta Arroyo Batubí, paso a Zambulla, estamos a 460 kilómetros de Montevideo, no se lo pierdan.